Buenos días, mi nombre es Gabriela Alejandra Morales Puñoz y quiero saludar cordialmente a todos mis compañeros del quinto grado y a mi maestra Marta López. Quiero que sepan que los extraño y extraño todas esas risas y alegrías en el colegio. Y aunque este año es diferente, debemos tratar de aprender más y cumplir con todas las tareas asignadas. Y como lo dice nuestra profesora Marta López, este es un año diferente pero con el corazón. ¡Chao, los quiero!